Bienvenido a Ahora por la Super 7, don Antonio, y es un honor para nosotros tenerle aquí. Muchas gracias y me siento, como digo, en casa. El que le ve el rostro y ve el nombre, como que dice Antonio Martínez, pero un rostro medio de, y además el tono de voz de una persona del asiático por ahí. No, no, dominicano de mis padres de Santiago y Moca. Oigan esto, oigan el tono de voz, pero es un Sibaño pura cepa, de Moca y Santiago. Mi padre fue el primer abogado de origen dominicano en el estado de Nueva York en 1956. ¿El primer abogado? Sí, se llamaba Antonio Claudio Martínez. Precisamente temprano hablábamos de lo que trae el periódico Letín Diario. Cuando viene a ver salimos familia nosotros. Guzmán y de Moca, imagínate. Ah, sí, son familias de seguro. Y hablábamos precisamente de los presidentes que ha tenido el país en los 60 años de democracia, que la mayoría ha sido entre Santiago y la parte del Sibao. Bueno, ¿qué es Richard Senter? Ellos dan presidente y matan presidente. Bueno, tristemente el que fue el fundador, el gran hombre de estado americano y hispano, Bill Richardson, quien fue congresista, secretario de Energía, embajador de los Estados Unidos antes de las Naciones Unidas y gobernador del estado de Nueva México por dos términos de servicio. Murió el año pasado, pero él se dedicaba a promover la democracia y tratar con temas críticos y con, por ejemplo, de buscar la liberación de presos políticos y reígenes en países donde la situación no es tan buena en el sentido de diplomacia. Pero él era un negociador y diplomático de primera puesto. Ok. Entonces, ¿en los Estados Unidos a qué se dedica Richard Senter? Bueno, no, no, a promover ideales democráticos. Democráticos, ok. Y la justicia de buscar para personas que están detenidos injustamente en cualquier parte del mundo. Ok, siguieron el legado de su fundador. Sí, bueno, yo soy abogado y tuve el privilegio de trabajar con el gobernador Richardson durante los 30 años. Y fue muy duro que falleció inesperadamente a finales de agosto del año pasado. Es muy lamentable. Doctor Antonio, en este sentido me gustaría saber cómo usted valora la democracia. En los países de la región hemos ido avanzando, falta más, o realmente es una democracia un poco significativa de cierto modo, entre comillas. Bueno, tenemos que regresar a lo que se define la democracia, que es la expresión de la voluntad, el deseo del ciudadano. Y la manera civil de hacerlo es elecciones, para que el ciudadano puede elegir qué es lo que él quiere para él mismo, para su sociedad, para su comunidad, y que hay un proceso que es transparente, justo, y clara, para que las personas, y hay una competencia justa también entre los candidatos, para que se pueda escoger inteligentemente los candidatos que representan el punto de vista de los ciudadanos en sus metas que quieren lograr para mejorar su país, su comunidad. Así es. Pero está todavía, excusa un minuto, ¿se mantiene? O sea, estamos ante una democracia significativa en los países de la región. O sea, no es nada, por ejemplo, de que todo es una cortina de humo. Bueno, siempre, siempre en cualquier situación hay posibilidades de lo que usted se refiere. Y por eso es importante que el votante tiene que aprender a analizar críticamente lo que le están presentando para pensar y también de evaluar cuáles son las condiciones que se encuentra hoy el votante comparado con lo que están ofreciendo los distintos candidatos. Ok. Demundo. Mi pregunta, primero, si usted ha participado en otras ocasiones en el proceso electoral en la República Dominicana, ¿cuáles han sido esas impresiones? Y en la actual, si se ha reunido con alguno de los candidatos, ¿y cuáles son las impresiones que se han llevado en torno al actual montaje? Bueno, yo no he, o sea, no me he sentado con ninguno de los candidatos. Mi puesto es para observar y, como dice, ser otro par de ojos entre la delegación internacional para que podamos decir que las elecciones aquí en la República Dominicana mañana fueron justos, auténticos, respetando las reglas y la ley con respecto a la ley electoral y que los resultados son verificados y que todos los dominicanos que quieren votar y pueden votar, votan y que ese voto sea contado. Sobre la primera pregunta del mundo, ¿su experiencia se ha tenido en otras ocasiones se ha venido del país? Sí. Ok. Sí. Inclusive, cuando yo era chiquito, vine aquí con mi padre para, me recuerdo, cuando la elección de don Antonio Guzmán. ¡Wow! Un proceso difícil ese. ¡Ah, de mucho! ¡78! Sí, fue difícil ese. Sí, sí. Le quiero... Eso fue un cambio en ese entonces. Y éramos muchachitos nosotros, sí. No, me recuerdo que tuve el privilegio de conocer, habían diferentes personas de Estado. Siempre me recuerdo que, yo no me di cuenta, pero saludé al entonces el presidente, el jefe de Panamá, el general Torrijos. Omar Torrijos. Sí, me recuerdo. Sí, sí, claro. Era muy relacionado con el partido. Sí, sí. En ese momento ganó la elección. Sí, sí. El tema del canal de Panamá. Exacto. Quiero preguntar sobre el actual momento político y el proceso que se está cursando en este momento. Si ya en su condición de observador ha podido visitar a la Junta, si tiene alguna referencia sobre la participación de los partidos mayoritarios, minoritarios. ¿Cómo usted ve el ambiente para mañana? Bueno, vamos a hacer unas visitas en el transcurso del día de hoy. Sí, tuvimos unas reuniones ayer, unas orientaciones sobre la ley electoral, el proceso. Y por lo que se ve, se va a ver mucho, como decía la palabra, mucha gente resaliendo para votar. Pienso, va a ver mañana. El asunto es... El entusiasmo. El entusiasmo está ahí. Y entonces lo que falta es que hay orden, hay claridad y que hay respeto a las reglas para que hay unos resultados que el pueblo puede contar, que son auténticos. La palabra le dice ayer, que haya, que el que... Sí, sí, sí. Que entendamos bien. Sí, claro, claro. Que haya. Y eso es el deber de... Bueno, de todos. Claro, claro. De todos los participantes. Ajá, dos preguntas. Primero, me imagino que es una misión, que hay varios miembros más que andan con usted, a ver cuánto andan como observadores. Y segundo, si ha tenido experiencia de observación ya últimamente en el proceso electoral en algún otro país, que nos pueda señalar la parte positiva, la parte negativa. Bueno, tú sabes que nada más hay que mirar en Estados Unidos la drama que tenemos con el tema de las elecciones, de saber si quién está votando, si tienen la capacidad legal para votar, si los votos están siendo contados. O sea, y hay mucha drama en eso entre los candidatos. Entonces, ese va a ser un tema bien fuerte para nosotros en los Estados Unidos, ¿sabes? En noviembre. En noviembre. En noviembre, sí. ¿Y cuántos miembros andan con usted en la misión de ahora? ¿Cuántas personas más o menos? Realmente, pero es como, ¿cómo? 25. 25, ya. 25 observadores. Sí. Don Antonio, ¿cuán importante es el papel de ustedes como observadores en un proceso como estos de elecciones? Bueno, yo pienso que, como somos una comunidad internacional y global, es un gesto de apoyo que apoyamos a nuestros vecinos. Este es el proceso civil de determinar la conducta y la política de un país a través de los servidores públicos que fueron elegidos por la ciudadanía del país. Entonces, este es un acto de respaldo, porque esta es la manera que el hombre civilizado se conducta. Porque en el pasado la conducta era por guerra o por violencia. Así es. Por conquista. Esto ya estamos en otra época. Así es. Doctor, en ese sentido, por ejemplo, mañana, ¿qué tipo tal vez, aparte de observar, Clarissa, qué tipo de actividades hacen para ustedes estar observando, para estar pendientes de cómo va el proceso? O sea, ¿cómo es ese proceso para que el público pueda conocer un poco? Van a ver muchos observadores por todo el país en diferentes recintos, observando, viendo a la gente registrándose, votando, cómo está la conducta, el comportamiento y la seguridad. La seguridad, la seguridad tanto del público, tanto la seguridad del proceso electoral. Que también, que después que tienen los votos hay que contarlo, hay que asegurar, hay que ver que todo el traslado, el traslado con todo, que todo el mundo puede decir, ah, no, este proceso ha sido justo. El que gana, gana, o que el resultado es el resultado y ya aceptar y echar para adelante. Le pregunto, en su experiencia, ¿la observación es un instrumento efectivo para consolidar la democracia? O sea, en lugares donde ha habido conflictos, donde se ha interpretado que ha habido algún nivel de fraude, ¿la observación ha logrado que ese resultado maneado se revierta? Bueno, recuerda que un observador se convierte en un testigo. Podemos decir, sí o no, vimos esto, no vimos esto. Es sencillamente, observador es un testigo al proceso. Pero, previo a la visita, a ustedes seguro lo seleccionaron, debe ser algunas semanas, que se enteraran, ¿no? Sí. Que lo convocaran. ¿Tiene usted alguna información sobre, aquí somos muy activos con la vida política, partidaria, con la pelota, etcétera? ¿Cuál impresión tiene usted del ciudadano dominicano y su participación, tomando en cuenta la realidad de los partidos, pero evidentemente el ciudadano como tal? Mira, yo digo que los dominicanos y también los candidatos, en la manera, en la política, en las campañas, le da mucha chispa, mucha vida, mucho entusiasmo. Es como una fiesta, un baile. El dominicano siempre alegre, ¿verdad? Exactamente. Y déjeme decirle, don Antonio, que aún así se dice que esta ha sido una de las campañas más aburridas. Así es. Bueno. Los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado. Y muy distinto a las campañas americanas electorales, porque tienen otro, o sea, son más serios. Pero ya como hay muchos dominicanos, la política ya hay como más energía, más entusiasmo. Vamos a poner un ching de sazón. Sí. Exactamente. Sazón latino. Doctor, ¿qué reto todavía nos queda a nivel de América Latina en los procesos electorales para seguir garantizando la democracia? ¿Qué tal vez ha sido como, no sé, sería como esa brecha que todavía hay algunos países que están viviendo situaciones muy lamentables a nivel de autoridades? ¿Qué deberían de reforzar? No sé si me doy a entender. Bueno, eso es un tema complicado porque nuestro hemisferio se enfrenta a gobiernos autocráticos y no democráticos. Y se expresa que supuestamente son democráticos, pero no cumple con la definición. Y entonces simplemente toca a países como la República Dominicana y otros países que siguen procesos democráticos mostrar que la democracia es un valor, es un reto, que el desarrollo viene detrás de un proceso democrático. Exacto. Es el servidor. O sea, por eso yo soy más en el sentido político, libertario, liberal. Porque yo pienso que tenemos, el poder viene del individuo al principio. Él es que da su consentimiento a ser gobernado. Y es que tiene que afinar, el gobierno tiene que responder de esa manera. No es que el ciudadano tiene que responder al gobierno porque lo que eso se presta a gobiernos, a la corrupción y la pérdida de derechos. De desorganización, ¿cómo ven ustedes la situación de crisis que está pasando en Haití ahora? Bueno, eso es un tema bastante complicado en la historia y con muchos factores que pudiéramos pasar horas hablando de eso. Es muy triste la situación, pero se necesita establecer alguna forma de orden ahí porque el desorden es mal para la región, para el hemisferio. Todo lo va impactando. Sí. Y no lo podemos ignorar tampoco. Porque es más en este momento que se anuncia una acción a partir del 26 de este mes y las bandas allá están llamando a rechazar, a enfrentar esa situación. O sea, para nosotros que lo tenemos aquí, tenemos grandes preocupaciones. Yo creo que todo el entorno de América Latina también está preocupado por una situación. Y ahí se le reclama mucho a la comunidad internacional un papel más beligerante. Ahora mismo se está pidiendo prácticamente ayuda humanitaria a la comunidad internacional, urgente se le está pidiendo por un problema de hambre. Entonces, por eso es importante saber la posición de organizaciones como ustedes, porque aquí mientras más voces hayan para que este problema esté enfrentado, mucho mejor. Bueno, se espera que las entidades como las Naciones Unidas y otros, la OEA y otros, pueden llegar a un acuerdo de tener una política coherente para que pueda ayudar a establecer orden en Haití. Y de ahí pueden comenzar a atender los problemas severos, críticas que se enfrenta a ese país. Y acá se atribuye, don Antonio, que la comunidad internacional no han querido hacer lo debido como para buscar una solución en Haití. Más que mandar a alguien, por ejemplo, a uno de ellos mismos, a que sea el líder, pero no hacen lo correcto como nación, como comunidad internacional, para que Haití tenga un aliento, para que la ciudadanía haitiana tenga un aliento. Bueno, lo primero que se necesita ahí, en mi opinión, es orden. No hay orden. Lo que usted está refiriendo, nada más es posible cuando hay orden. Y respeto a la ley. Hay un dicho... Bastante diplomático. Es diplomático, es diplomático. Hay un dicho, eh. Es diplomático. Sí, hay un dicho que se dice, si usted quiere flores, tiene que siembra mejor en un jardín que en un desierto. Entonces, hay un desierto, hay que como preparar la tierra y sembrar buena siembra. Continuando con el país, don Antonio, en República Dominicana se utiliza mucho una frase, que es el transfugismo. El transfugismo es cuando un miembro de un partido se va a otro. Ok. Puede ser a cualquiera, pero que salta de un partido a otro. Debajo lo lleva. Por la posición. Pero cuando se va de un partido de oposición al partido de poder, es mucho más notorio el cambio que hace, y ahí se le llama transfugismo. ¿Cómo evalúan ustedes esa parte? Bueno, simplemente yo pienso que hay un contrato entre el votante y el candidato. Si el candidato se representó que está por un partido, vamos a decir un partido A, y después que sea elegido se va para con el partido B. Eso es un rompimiento de ese contrato. Yo te di mi voto porque yo pensé que usted representaba los valores y la agenda del partido A, y te fuiste para el partido B. Yo no te di mi voto para eso. Entonces, cuando eso se ha pasado en Estados Unidos, yo me recuerdo lo de algunos políticos cuando han hecho eso, que han cambiado partido, renuncian y se postulan por el nuevo partido para que, como es una verdadera verificación. Aquí se van con todo. Aquí se van con todo. Bueno, ¿cómo? Allá es recurrente. ¿Se ve habitualmente eso? No, se ve de vez en cuando, porque se entiende, un candidato puede llegar a tener un cambio de su pensamiento, su conciencia, y dice, no, ya este partido no es para mí, y me voy por este lado. Pero, si yo fui votado tal como digo, de partido A, y me voy ahora con partido B, yo tengo que reconocer, una o dos cosas va a pasar. Si yo haya roto ese contrato, o me tengo que postular por el partido B para verificar ese cambio, o las probabilidades, si no lo hago, no voy a ser reelegido en el partido B, porque ese rompimiento es como una especie de traición. Y la gente se ve, esta persona, o sea, el carácter se refleja. Encontró la palabra correcta. Doctor, así es, doctor. Me gustaría saber su opinión con relación a lo que está pasando en los países de la región. Por ejemplo, el caso de los Oxiders, que hemos visto actualmente, y sobre todo, cómo está el sistema de los partidos políticos. Por ejemplo, aquí en República Dominicana todavía está estable, garantizado, pero hay otros. Por eso hemos visto el surgimiento de estos Oxiders, porque no están ya tan establecidos. La población perdió la confianza, la credibilidad en ellos. Y me gustaría saber su opinión. ¿El Outsiders? Outsiders que no son políticos, que surgen tal vez de ciertos sectores sin experiencia política, y lo hemos visto que están gobernando, como el caso de Argentina, actualmente. Javier Milley. Excelente, Javier Milley. Aquí le dicen ni que el presidente es chatar. ¡Ay! No, 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 no. El caso de Chile. Yo digo, yo voy a decir que el presidente Milley representa una esperanza para el occidente y para el hemisferio occidental. El nivel liberal. Sí, sí. Claro. Y es el mejor ejemplo, porque lo que él dijo en su campaña es que él quiere devolver el poder al ciudadano y bajar el control y la influencia del gobierno, porque lo que se ha mostrado en ese caso, el pobre de Argentina, que ya yo he visitado a Argentina, o sea, estuve recién en marzo en Buenos Aires y estuve con el embajador Mark Stanley, es un cambio drástico que se está realizando. Ya hay gente que quiere invertir en Argentina, ya él paró, la inflación está ya controlando porque ya pararon la emisión monetaria y ya han expuesto la corrupción y están llevando a la justicia todos esos políticos y él está invitando e inspirando una autoreflexión en la sociedad argentina. Pero eso no es una brecha como para que estos candidatos se queden más tiempo. O sea, por ejemplo, de que no haya un orden, una participación, de que puedan hasta convertirse, con todo el respeto, no estoy diciendo que es el caso, hasta podría convertirse en una dictadura. No, no podría. Cuando vean estos candidatos. Bueno, yo digo que el votante tiene que evaluar los candidatos, que el candidato que respeta el ciudadano, el poder, el puesto, porque nadie tiene el derecho para decir yo tengo que ser el presidente, esto es mi cargo. El político tiene que ganar ese cada cuatro años, el periodo de su servicio. Tiene que mostrar que ha logrado y tiene el sentido para, si quiere seguir en servicio, darle la razón. ¿Por qué? Basado en hechos, datos y estadísticas. Pero si no pueden, no en temas de tratar de, o sea, siempre hay políticos, muchos tratan de por lo emocional. Pero sería por los resultados, los resultados. Mira, la vida, hechos, datos, estadísticas. Hay que respetar las verdades y la realidad, porque sabiendo eso, uno puede entonces inteligentemente hacer reformas, sacar una verdadera contabilidad del servicio del político. Estamos mejor económicamente, estamos peor. y hacer una evaluación objetiva, aunque, ah, yo lo quiero mucho, ha hecho un buen trabajo, sí o no. Y la competencia, ¿qué está ofreciendo? Y es mejor. La competencia es muy importante. Claro, claro. A propósito de eso, por sus orígenes, que te ha reflejado ser hijo de un abogado, primer abogado dominicano. En Nueva York, sí. En Nueva York, algo de historia muy interesante. ¿Por qué lo decía un traguero? Cuando yo lo vi, yo pensé, usted, ¿cómo es Centroamérica o Suramérica? Vaya usted a ver. Bueno, tú sabes que nosotros, aquí en República Dominicana es un caldero. Un melting pot. Sí, sí, sí. Entonces usted ha reflejado también del interés, del dinamismo de los dominicanos y la política, pero usted viene de Estados Unidos. Sí, nacido, criado en Nueva York, educado. Lo que quisiera entonces, también nosotros, aprovechando esa oportunidad, qué impresión tiene de cómo ellos están participando en este proceso. Quizá usted debió ser nuestro observador allá, pero lo tenemos aquí. ¿Ustedes queremos alguna referencia de cómo usted ha visto la actividad política de los dominicanos? Siempre recuerda. Las elecciones allá de un Biden y un Trump. Y la nuestra, es decir, cómo los dominicanos están interesados en la política local. Bueno, yo tengo una opinión de doble filo en ese sentido. De una parte, es bueno que los dominicanos están muy enfocados y quieren participar, que es una realidad, es un hecho. Yo creo que esta isla, Quisqueya, depende de su diáspora, que está en la internacional. Es un fuente económico bastante fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cuándo el COVID? ¿En el COVID eso fue lo que mantuvo el país? 100 mil millones de dólares. 11 mil y 3. ¿Pero en la actualidad? No, y entonces, hay una participación grande. Pero de otra manera que me preocupa, ahora poniéndome el sombrero americano, que puede ser demasiada preocupación en los países de origen y todo. En vez de estar enfocado en lo que está pasando localmente. Porque el ser humano nada más tiene cierta cantidad de atención, recursos para prestar. Y yo digo, hay que buscar un balance. Porque es muy bueno que el dominicano no se olvide de su familia, su origen y todo. Pero se necesita en Estados Unidos más participación de la comunidad hispana. Y ya nos representamos, ya más del 20% de la población nacional. Pero eso no está reflejado. Ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío. Pero no está reflejado en el Congreso. Y todavía no tenemos un presidente de origen hispano. Él está diciendo algo muy importante. Que nosotros cuando vamos allá con los dominicanos lo hablamos. Por ejemplo, el Bronx es una representación donde los dominicanos son mayoría. Y tú te dices, ¿por qué no hay más dominicanos representando a esta comunidad? Si son los que tienen mayor voto. Y le hemos exhortado a los dominicanos allá que participen más de la actividad política. Sí, porque uno tiene que... O sea, el dominicano entusiastamente se entra en la política. Pero digo, necesitamos ese entusiasmo más en la política americana. Exactamente. ¿Tiene usted buenas relaciones allá con Antonio Adriano Españar? Adriano Españar es una familia extendida porque, esto es verdad, cuando él estaba en Estados Unidos como inmigrante indocumentado, el abogado quien le consiguió su residencia fue mi padre. ¿Eres santiaguero, verdad? Sí, eres de Santiago. ¿Eres santiaguero, sí, sí, sí? Mira, don Antonio, hablando de América Latina y ahorita con el tema Miele ya hablábamos de lo que está sucediendo con algunas dictaduras. En el caso de Nicaragua, con Daniela Ortega, cuya vicepresidenta es su esposa, ¿qué puede suceder ahí para el futuro de ese país? Es muy triste porque, en cierto modo, lo que Daniela Ortega supuestamente luchó en contra, él se convirtió. Ahora me pregunto, ¿cuál es la diferencia de Ortega y Somoza? Sí, somos así. ¿Cuál es la diferencia? Se ha convertido en lo que él supuestamente luchó y no ha querido flojar el poder. El poder tiene que circular. No, y metía preso a los que aspiraban, a los contrarios. Sí, claro, él lo hizo. Sí. Y a la iglesia también. Es un poder absoluto. Y ese poder llega tan lejos que la elección de Panamá, Martinelli preso en la embajada de Nicaragua. De Nicaragua. De Nicaragua. Y ahí dirigió la elección y la ganó. Un comando de campaña era lo que tenía. Qué barbaridad. Dirigió la elección y la ganó. Increíble. Es un proceso de Panamá bastante interesante. Pero lo de Daniela Ortega es algo que en América Latina es una gran preocupación. Una preocupación. Nayib Ukele, ¿qué le parece? Hechos, datos, estadísticas. El Salvador es un país seguro. Es un país donde hay inversión. Hay un país donde está orden. El presidente Bukele ha tenido y ha logrado un éxito que hay que reconocerlo. Va a permanecer muchos años ahí. Eso es el desafío. Un futuro dictador. No, no, no. Vamos a ver. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y él va a poder tener, como yo digo, todos los líderes tienen que tener un madurez emocional de no estar atado al poder. Y darle paso a otro que pueda ser lo mejor. Exactamente. Los toca siempre, mientras una persona va más en servicio, ya hay que dar y servir como un mentor, como un asesor para los futuros, porque están enseñando. Pero yo pienso que Bukele no se va a convertir en un dictador. Todavía El Salvador está en un proceso. Él quiere asegurar. De transición, de cambios. Es algo más establecido. Exactamente. Mira, es como, pero digo, como hago el ejemplo del presidente Millet, que he dicho, cuando termino mi servicio de poder, yo me voy y me regreso para mi casa. That's it. Eso de ahí. Ojalá sea así. El poder es bueno. No, no, el poder no. No, no, él no está atado. No, el poder no, el carguito. No, no, pero mirar, hay que mirar la conducta. Ah, ese tipo es rico de cuna, pero el carguito es bueno. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, gracias. Le agradecemos. Por la oportunidad. Sí, sí, sí. Muy interesante. Deseo que todos los americanos salgan a votar, todos los ciudadanos, porque, y que hay una elección justa, auténtico, sin fraude. Correcto. Sin abuso y que, y que República Dominicana tiene líderes que pueden enfrentar los grandes desafíos que usted me estaba comentando. Fuera de cámara. Ya, sí, sí, fuera de cámara hablamos de, y nada más tiene que mirar lo que implica temas de la economía, inflación, deuda, y cómo eso cambia la dinámica social-económica. Bien. Bueno, agradeciendo la presencia aquí, entonces veo que Manolo Pichardo, su esposa está de cumpleaños hoy, Esmeralda Manseo. Ah, felicidades. Mi amiga Esmeralda, un abrazo a ella. Muy bien, don Antonio Martínez, dominicano de pura cepa, como decimos, mocano, está entre Mock y Santiago. Sí, exacto. Y para nosotros es un honor, de verdad que sí, Antonio es miembro de Richardson Center, que es parte de la misión de observadores que está aquí en República Dominicana. Muy bien, muchísimas gracias a don Antonio Martínez. Muchas gracias. Muy bien.